Por escucharla y beber, su voz se mete en tus venas Tu cuerpo vibra sin querer, el viento es un huracán que sopla en los mares del sur Ella es la reina del muelle, ella es la reina del blues Los chicos bailan a oscuras, el piano es tuve su canción Otra vez esa canción Otra vez esa canción No necesito dinero, no necesito tu amor La única casa que quiero es un tozo de carbón Para pintarme la cara, para cambiarme de color Otra vez esa canción Otra vez esa canción No necesito dinero, no necesito tu amor La única cosa que quiero es un tozo de carbón Para pintarme la cara, para cambiarme de color Otra vez esa canción Otra vez esa canción Otra vez esa canción